Familiares y amigos de Richard Yair Melo Durán piden el apoyo de la ciudadanía para poder encontrarlo, ya que luego de salir el pasado 10 de febrero del presente año, no han vuelto a tener noticias del joven. Mi hijo salió el jueves a las 8 de la mañana de mi casa y estas son horas que no ha regresado. Pues he tenido muchas versiones que me han dicho que lo han visto en la Armita, en Río de Oro, ya últimamente me vieron que estaba en Medellín viendo Juárez Nacional, pero no sé si esa versión será cierta, porque pues realmente no me ha llamado ni nada, entonces no sé. Según la madre del joven de 18 años de edad, desde ese día no ha tenido ninguna comunicación con él, por eso ha comenzado a solicitar la colaboración de la ciudadanía por los medios de comunicación y en redes sociales para ver si es posible tener información sobre el paradero. Que al menos se comunique conmigo y me diga, mamá, yo estoy bien, no te preocupes, eso es lo que yo espero. Y si alguien lo conoce o lo ve y que me llame, yo dejé mi número ahí en el Face, que cualquier cosa que me avisen. Esta es la primera vez que el adolescente se ausenta de su vivienda, por lo que su madre pide a quien tenga información sobre su ubicación comunicarse al 302-481-4460. Esta es la primera vez que el adolescente se ausenta de su vivienda,